Hola mi gente de youtube hoy voy a hacer una crítica a lo cuendo críticas aviso este vídeo es hecho para no ofender lo hice porque es mi opinión que no me gustas de youtuber más habladera de japa comencemos. En primera tus vídeos dan asco siempre te sobrecalientas además como se te ocurre hacer una crítica a mis trevis además poniéndole apodos feos hipócrita de mierda sigues así vas a ser olvidado hijo de la remil fruta en segunda crítica youtuber famosos y en una de una polémica de shiaro ella quedó mal mientras que tú saliste como si nada hubiera pasado nada en segunda parece iros jerry que sus vídeos dan asco además que te burlas sin sentido y seguro insulta porque no es un youtuber grande además ya le di dislike y tercera eres un youtuber hipócrita de mierda y serás olvidado y uno de los peores youtubers críticos de todo youtube y otra si me llegas a decir que me equivoqué en algo y que la calidad es pésima es que mis vídeos son hechos en un pinche android si me llegas a insultar diciendo sus argumentos pobres no me va a importar no te voy a escribir nada además no me importa que te llames loquen de romida aviso que si tú solo tus vídeos provocas enojar a las personas nada más y bueno es todo crítica quieren que haga estos tipos de vídeos no yo soy bautista y nos vemos a la próxima chao